Alvaro Martínez es el relacionista público, anfitrión, mejor dicho, ¿cómo le gusta que le digan más? Como tú prefieras. ¡Ay, divino, divino! De este lugar espectacular, La Casca, La Puerta de Alcalá. Gracias por invitarnos. No, no, faltaría más, tenéis vuestra casa cuando queréis. Divino. En este episodio quisimos hacer un homenaje a España, porque en América Latina en general tenemos la herencia. ¿Usted de qué ciudad es? Madrileño. Madrileño puro, mejor dicho. ¿Hincha del Real Madrid o del Atlético? Más blanco que la leche. ¡Ay, divino! No hay, vamos. ¿Y de cuánto hace que lleve acá en Bogotá? Bueno, ahora llevo 11 años. Ah, ya, buen tiempo. Y este lugar, La Puerta de Alcalá, hace mucho que está acá, hace mucho que este lugar existe, yo no lo conocía, mucha gente me ha hablado de él, es un referente acá en Bogotá, de lo que es la cultura española. Bueno, La Puerta, La Puerta es de los restaurantes como tal que más tiempo lleva, los españoles, no el que más tiempo lleva, porque hay otros que realmente nos llevan bastante ventaja en cuanto a tiempo, pero sí, digamos que la experiencia de La Puerta ya tiene 20 añitos. Pues quiero que me muestre esta tasca. Adelante. Vamos a ver entonces, a ver qué es lo que encontramos acá en La Tasca, en La Puerta de Alcalá y Musaquén, en Bogotá. Espectacular. Vamos a ver. Como tres etapas, más o menos. Y obviamente esa es la que, pues de los salones, que más calor tiene, ¿no? Sí, y además da la calle ahí mismo de una vez también, para chismosear. Para chismosear y para que los vean pasándoselo bien, ¿no? Exactamente, ese es uno de los salones. La decoración, esta decoración ha estado siempre, es decir, bueno, es un símbolo, ¿no? Los sombreros, los vinos, los toros, todo es, digamos que han mantenido un poco esa esencia desde el inicio. Es la idea, sí. O sea, por lo menos nosotros sí. Y realmente sí, lo que hicimos fue eso, posicionarla bien, bien, como una tasca madrileña. Y implica muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos de los restaurantes que más música en vivo tenemos. ¿Tienen música siempre? Tenemos música, tenemos música seis días de siete. Verdad. Y aparte de eso, hacemos actividades como tablados flamencos, normalmente cada dos, tres semanas solemos hacer uno, cambiando, pues obviamente gente que no es la gente de planta, o también con la gente de planta mezclada con gente de fuera para que le dé más salero, ¿no? Tiene este símbolo, ¿no? De la bailarina, la bailadora, ¿no? La bailadora, ¿cómo dicen? Sí. La bailadora de flamenco, que es un símbolo y que ustedes lo tienen aquí de manifiesto siempre, ¿no? Pero yo creo que ahí tienes los tres estandartes. Sí. De España. Me encanta. Faltaría el sol y la playa, y el del mar. Oye, entonces está Álvaro, toro, flamenco y el jamón serrano, se le falta la sangría. Yo le digo una cosa, porque es una cosa, el jamón serrano es de cerdo blanco, el jamón ibérico de bellota es de cerdo ibérico, que es una raza autóctona de España. Correcto, es el más sabroso. Es el más caro del mundo, y es el único fiambre del mundo que te abre arteria en vez de cerrarla. Ah, cara, es una grasa buena. Es una grasa buena, o sea, te baja el colesterol, el serrano te sube el colesterol, el ibérico de bellota te baja el colesterol. ¡A comer ibérico! Eso es, eso es. Maravilloso, sigamos este recorrido. Aquí, por ejemplo, Álvaro, aquí. Esto es una de las tarimas. Que tocan aquí, vienen a cantar los de flamenco. Pero es que debido a que hemos ido ampliando poco a poco, hay mucha gente que, por ejemplo, crece en otros locales, en otras áreas, nosotros no sé si somos muy cabezones, o nos gusta, o no nos gusta movernos de casa, pero bueno, hemos ido ampliando precisamente. Sí. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de ir uniendo espacios, ¿no? Espacios. Desde el primero. Claro. Y entonces, lo más importante era darle el mismo calor que tiene la primera, la parte más antigua del restaurante. Y que sea como parecido. Y que sea todo homogéneo. Exacto, homogéneo. Entonces, también tienes que contar, por ejemplo, en este salón que hemos montado, porque luego hay un evento. Ah, claro. Es la otra parte de ustedes, ¿no? Los eventos. Entonces, claro. Entonces... Miren qué bonito esto. Echa para acá. Entonces, aquí, ya, claro, necesitas espacios más amplios. Claro. Para poder atender este tipo de requerimientos. De requerimientos, ¿no? De requerimientos más, mejor dicho, ¿no? Y miren aquí, aquí sí están los jamones de verdad. Esos sí son de verdad. No, no, eso tampoco, porque desde ahí, ahí están más a mano todavía. Es mejor tenerlos ataditos. ¿Qué es lo de hacer en el bolso? No, mira, eso sí, eso sí sería precioso y lo hemos hecho muchas veces. De hecho, nosotros fuimos, como te he dicho antes, de los primeros en traer el jamón ibérico de bellota a Colombia. Y en educar a la gente a que sepa qué es lo que es, porque es un producto igual, exclusivo que el que había rebeluga. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Sí, así es, tal cual. Entonces... Educar ese paladar para que la gente lo valore. Y ahí está nuestra herencia. Nosotros tenemos la mitad de América Latina, tenemos la herencia española. Quiero que me sigas mostrando otros espacios, porque este lugar es grande, hermoso. Y yo quiero invitar a toda nuestra audiencia en América Latina, acá en Colombia, que cuando vengan a Bogotá, primero vengan a Usaquén, porque esta localidad es tan hermosa. Dime que no. Sí, porque al final es un barrio gastronómico. Uy, no, eso es una cosa hermosa. Hay todas las ofertas cantonobias, cualquiera, pero esta está espectacular. La atasca a la puerta de Alcalá. Uy, la mejor parte. La gente sabe que yo soy buena muela. ¿Ah, sí? Bueno, pues aquí lo vas a demostrar. Eh, gracias. Míreme, mejor dicho, la mejor parte de venir a la atasca, la comida es la que nos une, ¿no? Es un acto de amor. Sí, es, hombre, es que es cultura, ¿no? Es cultura, exacto. Cuéntame, pongámonos las servilletas, ¿verdad, Álvaro? Pongámonos las servilletas. Venga, entonces, cuéntame, esto es lo que la gente puede disfrutar acá cuando venga a la atasca. Si yo vengo aquí, le digo, sírganme una tapa, unas tapitas. Bien, ahí ya empezamos con varias cosas, ¿no? A ver. Porque, primero, porque la gente con el concepto de tapa se lía mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque realmente no sabe qué es. Ajá, eso es verdad. Entonces, la tapa nace desde la Edad Media, era porque cuando la gente paraba en las fondas, subía por los caminos, la jarra de barro que le ponían agua o agua de cebada o vino, obviamente no había frío en esa época. Claro. Entonces, ponían o una rodaja de pan o una rodaja de carne seca o un pedazo de queso para que las moscas no entraran a la bebida. Claro. Por eso se llama tapa. Ah, la tapa, tapa de tapar. Exacto, de tapar. ¿Ok? ¿En qué ha acabado ese concepto, no? ¿Cómo se ha ido desarrollando? En una ración más pequeña. Exacto. ¿Ok? La que tapa el estómago. Exacto. No, es verdad, porque tú realmente puedes tomarte dos, tres tapas y es como un plato fuerte. Exactamente. Esa es la mejor parte, yo creo, el compartir en la mesa. Por ejemplo, acá me tiene, esta es la torta española. Exacto, ahí tenemos tortilla española, gamas al ajillo, camarones al ajillo, paella valenciana, champiñones gratinados, algodrigas al tomate y patatas bravas de la tasca. Eso es las patatas para los españoles, ¿qué es? ¿Qué significa? Pues es que es el complemento perfecto, no para todos, o sea, da igual en estofado, lo que sea, en España, aceite, patata y ajo. Y ahí está la comida. Sí, a partir de ahí arrancamos. ¡Qué delicia! Ya saben, esto es parte de lo que usted puede disfrutar cuando venga acá a la tasca, la puerta de Alcalá, acá en Usaquén, en Bogotá. Álvaro, de verdad que sí, que estoy, me siento como una reina. La reina Sofía es una disparatosa delante de mí hoy. No, pero, hace bien, hace bien. Divino. Y por supuesto, acompañado de la buena música, con Pacho, que nos invita, sí, a través de la música, que ese es el alma de los pueblos, ahí está. Combinación perfecta, música, sangría, buena comida, buenos ambiciones, en la tasca, la puerta de Alcalá, acá en Usaquén, en Bogotá. Buen provecho. Gracias. Todo tuyo. Adelante. La pena de tu extraño, sienta el dolor profundo de tu patrilla, y lloro sin que tú sepas que te han querido, que tienes la misma negra, que tienes la misma negra, tu amor y vida. ¡Vamos, Pachito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!